Espera, no sé cómo hacerlo. Es volver a vivir y aunque no hace tanto tiempo me puse a revisar varios de nuestros videos de la banda y les preparé un recuento con los 5 más vistos en nuestro canal de YouTube. ¿Qué los hace tan populares? Veamos. En 5 lugar con 1.3 millones de views tenemos Devuélveme mi corazón, el primer tema original de nuestros chicos ganadores. Es nuestro número 5 pero es también el más reciente de nuestros Top 5. Devuélveme mi corazón, no ves que mi cuerpo no sienta mejor, tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo. La final fue una noche llena de emociones. Veamos las caras de cada uno de los ganadores al ser nombrados integrantes de la banda. El primer integrante de la banda es... ¡Eres tú, Christopher! ¡Richard! ¡Eres tú, Joel! ¡Feliz! ¡Eres tú, Eric! ¡Eres tú, Sabdiel! El número 4 con 1.3 millones de views es nuestro querido Chris. Cantando, víveme. Este video tiene más de 1.3 millones de views. No solo por lo lindo que cantó Chris, sino también porque la gran Laura Pausini se levantó del panel de jueces a regalarle una experiencia única en la vida. ¡Eres tú! Dejesme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes ni aquí, disponer Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja de amar y ser como es en mí Y siempre lo que me comentó Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo entro Nuestro número 3 con 1.4 millones de views Es nuevamente Christopher Vélez En su audición por primera vez frente a los jueces A las audiciones de la banda no me va a acompañar nadie Porque aquí no tengo familia Me dedico a limpar zapatos Con eso pago mi renta, me compro mi comida Ayudo a mi mamá, ayudo a mi familia Primero conocimos su historia Y nos cautivó con su carisma y sencillez Después lo escuchamos cantar Y nos enamoró con su voz Y su interpretación llena de sentimiento Pues hacemos una como si yo fuera tu madre Vamos Hola Hola madre Hola, ¿cómo estás? Mi amor, cariño Madrecita, estoy aquí Y estoy emocionado Porque estoy aún sí ¿Cómo te fue? Estoy aún sí de pasar Estoy aún sí de pasar ¿Has pasado? No, estoy aún sí de pasar No me han dicho todavía Pero parece que Pausini ha dicho que sí Y necesita la juana ¡Pausini! ¡Aquí pase la competencia! Nuestro número 2 es el super video musical liderado nada más y nada menos que por Johan Vera Con 1.6 millones de views y las super voces de Richard, Yoandri, Joshua y Joel Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás La producción del show fue increíble La combinación de sus voces, la cinematografía y la coreografía del video provocan una mezcla de sentimientos, nostalgia y modernismo Como una combinación de balada pop moderna con una interpretación y un video musical al estilo de los 90 Que una estrella azul Viajes a ti Y te enamores solo Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Y llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acércame Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Abriéndote mi corazón Y llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acércame Y nuestro número uno es Con 1.8 millones de views Stay with me de Sam Smith con Sadiel, Christopher, Yohandris, Alan y Joshua La dulzura y el sentimiento con que cantaron enloqueció a las fans y conquistó a la comunidad de YouTube Quédate Ven, abrázame Y aunque esto no es amor, lo sé Cariño, quédate Y aunque esto no es amor, lo sé Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este conteo de nuestros Top 5 Elegidos por ustedes, que los han visto y compartido tantas veces Si quieres revivir alguno de ellos ahora mismo, les puedes dar al link aquí Recuerde darnos un like, suscríbete, comparte Y dime mi amigo o amiga youtubero, que otro countdown te gustaría ver Dime abajo, sí, aquí abajo Adiós Dígame sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Parece que el mundo se acaba pero no es así Lo mismo que te pasó, me pasó